Hola a todos, llegó el gran día del sorteo. Primero que nada quiero agradecerles a todas las que participaron, que son muchas. Son bastante variados las cantidades de personas en cada kit, pero me gustó mucho el hecho de que participaran muchas personas y bueno, vamos a lo que realmente queremos. Les quiero contar que mientras estaba... porque vamos a hacer el sorteo de la forma tradicional con el papelito y la bolsita, que vean, ahí tengo los papelitos con los nombres, de todas las que se notaron, por ejemplo, en el kit crochetero. Lo vamos a hacer de la manera tradicional, cosa de que no hayan trampas ni nada. Cada nombre está escrito en el kit por el que participó cada una. Pero dije, bueno, son cuatro personas las que van a ganar y fueron muchísimos comentarios, muchísimos participantes. Entonces dije, bueno, vamos a dar un premio Consuelo. No es mucho, pero a más de una le puede servir. Así que decidí que el premio Consuelo va a ser un set de ocho agujas, un color violeta, es más oscuro que lo que se ve en el video, y un cuenta vueltas. Es algo poquito, es chiquito, pero es un premio al fin. Así que cuando termine de decir quiénes son las ganadoras de cada kit, entre todas las que quedaron, voy a hacer un sorteo para saber quién es la ganadora del premio Consuelo. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con el kit crochetero. A ver quién va a ser la afortunada. Vamos a empezar con el kit crochetero. Y ya tenemos una. La ganadora del kit crochetero es... Paola Pérez. Felicidades, Paola Pérez. Te ganaste el kit crochetero. Ya me voy a poner en contacto con vos para que arreglemos el envío del kit. Ahora vamos... Esperen que voy a ir anotando quiénes son las ganadoras para que después no tengamos problemas. Paola Pérez. Vamos a ir con el kit bambú. Ah, acá están todas las participantes. Vamos a mezclar. Y este. Y... La ganadora del kit bambú es... Roxana Pagé. Ya me voy a estar poniendo en contacto con vos para que reclames tu premio. Vamos por el kit Nuking. Son poquitas, ¿eh? Así que... Vamos a ver. A ver quién gana. Vamos a mezclar. Y... Acá tengo una. La ganadora del kit Nuking es... Ana Tenuta. Felicidades. Y ahora por último vamos por el kit Amigurumi. Vamos a revolver. Acá tengo uno. La ganadora del kit Amigurumi es... Cha-chan, cha-chan. Paola Robles. Muchísimas felicidades a las cuatro ganadoras de los kits. Y ahora, como les dije, vamos a hacer un sorteo de el premio Consuelo. Vamos a agarrar acá. Para que vean. Voy a ir poniendo todos los nombres que quedaron. Ahí, para que vean que saco todo. Si no queda ninguno en la bolsa. Sí, quedó uno en la bolsa. Ya lo saqué, ¿eh? Ahí. Y por último este. Ay, qué emoción. ¿Están tan emocionadas como yo? Bien. Vamos ahora por el premio Consuelo. El set de agujas con el cuenta vueltas. Vamos a revolver bien. Vamos a revolver bien. Y... Tengo uno. Tengo uno. Y la ganadora de el premio Consuelo es... Alicia Monzón. Muchísimas, muchísimas felicidades a todas las ganadoras. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todas las que han participado. En un tiempo más, no sé cuándo, voy a hacer más sorteos. Eso seguro. En alguna oportunidad voy a volver a hacer sorteos. Espero que sigan en el canal, que se suscriban, que vean los videos. Si quieren algún video en especial, me comentan. Generalmente yo me dedico más a los muñequitos chiquitos, a la ropita de bebé y cosas así. Así que si les gusta algo en especial o si ven en el blog algún patrón que no tiene video, me lo pueden pedir y yo les hago el video del patrón que me solicitan. Porque por ahí hay muchos que no entienden muy bien las explicaciones escritas. Entonces, no es que no las entiendan, es que les cuesta un poco más guiarse con las explicaciones escritas y les resulta más fácil en video. Entonces, bueno, si quieren algún patrón de los que tengo en el blog, en mi blog, que el enlace está acá abajo, cualquiera, me avisan, me mandan un mensajito, me comentan en el video o donde quieran, por Facebook, por cualquier red social. Me dan un comentario y me piden el patrón que quieran que les haga un video y yo se los hago. Así que, bueno, muchísimas felicidades a todas nuevamente, muchísimas gracias por participar y nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau.